Les saluda Carlos Montemayor, pastor de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo en Phoenix, Arizona, llegando hasta ustedes, como siempre, con amor, con un amor fraternal, tratando de mostrarles la manera que el Señor quiere que le sirvamos todos los días de nuestra vida. De ser parte de esta Iglesia, columna y apoyo de toda la verdad, estamos orgullosos de ser parte de esta Iglesia, es la luz del mundo, la Iglesia de Jesús. Qué bonito es ponernos a meditar en las Escrituras, en la Biblia, la palabra de nuestro Dios, que nos va enseñando cómo Dios al principio creó al hombre y a la mujer y los hizo ser a su imagen. Cuánta confusión hay en el mundo cuando llega esta palabra que nos hizo a su imagen. Sean ustedes bienvenidos a uno más de sus programas, La Luz del Mundo te habla hoy. Eternidad, aguardo con gran gozo. Eternidad, adención, hermosa, y soy feliz porque medito en ti. Sigo al Señor, que es tierno y amoroso, y ha llenado de alegría mi existir. Eternidad, adención, hermosa, gloria, bella ciudad, la gran Jerusalén, mi Jesucristo, la bienvenida dará a quien le sea fiel hasta el final. ¿Cuál será la imagen de Dios en nosotros? La Biblia nos dice que tomó del barro, del polvo de la tierra e hizo a un hombre, y después de su costilla hizo una mujer. La Biblia nos dice que los hizo conforme a su imagen y su semejanza. Y la mente humana vuela y vuela y dice, ¿qué rostro tendrá Dios? Y empieza a ver en los rostros humanos y empieza a decir, bueno, si nos hizo a su imagen, ¿se ha de padecer a los que son de la India? ¿O se ha de padecer a los que son de Europa? ¿O se ha de padecer a alguna persona esbelta o obesa? Pero fíjense en una cosa, si fuera la imagen de Dios en el hombre y en la mujer, que algunos hasta piensan que alguna mujer pudiera ser Dios. En la India dicen que la piel de Dios es azul para que sea como el color del cielo, o que tiene muchas manos para poder ayudar con todas sus manos. Después de la pausa seguiremos con usted en La Luz del Mundo Hoy. Esta es una invitación de amor. Ven a conocer la Iglesia La Luz del Mundo aquí en Phoenix, Arizona. Te esperamos con los brazos abiertos. Aquí encontrarás paz para tu alma, el amor de Dios y la tranquilidad de tu vida. Ven, visítanos. Te esperamos todos los días con las puertas abiertas. La Iglesia La Luz del Mundo Oye, mujer, ¿no crees que es tiempo ya que me acompañes a la Iglesia? Ay, no. Tengo tantas cosas que hacer, más importantes que para irme a sentar a una silla para que me estén regañando. No, no. La Iglesia es para edificar tu alma. Ahí encontrarás paz y tranquilidad. No, y luego me van a decir que me deshaga de mis cosas más favoritas. Mujer, cuando uno cambia, tiene que deshacerse de muchas cosas. Y cosas que no tienen importancia. Mujer, ¿acaso no ves cómo he cambiado desde que voy a la Iglesia La Luz del Mundo? Pues sí, la verdad eres más compresivo, más amoroso, más tierno. Pero yo prefiero conservar mis tradiciones. Bueno, te seguiré invitando. Jenny era una niña de cinco años de ojos relucientes. Un día Jenny vio un collar de perlas de plástico que costaba dos dólares con cincuenta centavos. ¿Cuánto deseaba poseerlo? Preguntó a su mamá si se lo compraría y su mamá le dijo. Hagamos un trato. Yo te compraré el collar. Y cuando lleguemos a casa, haremos una lista de tareas que podrás realizar para pagar el collar. Y no te olvides que para tu cumpleaños es muy probable que tu abuelita te regale un billete de un dólar enterito. Mami, ¿me puedes comprar este collar? Me gusta mucho. Ok, hagamos un trato. Yo te compraré el collar, pero cuando lleguemos a casa, haremos una lista de tareas que puedes realizar para poder pagar el collar. Y no te olvides que para tu cumpleaños es muy probable que tu abuelita te regale un billete de un dólar enterito. Está bien, mamá, lo que tú digas. Ok. ¿Está bien? Jenny estuvo de acuerdo y su mamá le compró el collar de perlas. ¿Me puedes mostrar este collar? ¿Cuánto cuesta? ¿Este collar? Sí. Dos dólares con cincuenta centavos. Jenny trabajó con tesón todos los días para cumplir con sus tareas. Y tal como su mamá le mencionara, su abuelita le regaló un billete nuevo de un dólar para su cumpleaños. ¡Gracias! 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 Mi hijita, qué bonito tu collar. O sea, yo me gusta mucho. Por cierto, te traje tu regalo de cumpleaños. Muchas gracias. Enseguida, pudo Jenny cancelar su deuda. Mami, aquí está todo lo que te debo de collar. Muchas gracias. Jenny amaba sus perlas. Las llevaba puestas a todas partes. A la escuela. A la cama. Y cuando salía con sus papás. Oye, mujer. ¿Ahora sí me vas a acompañar a la iglesia? No, no, mijo. Ahora tengo más trabajo que antes y tú lo sabes. Ahí será otro día. Ya te dije, yo no cambio mis tradiciones. Así estoy bien. Jenny tenía un padre que la quería muchísimo. Cuando se iba a la cama, él se levantaba de su sillón preferido para leerle su cuento preferido. Una noche, cuando terminó el cuento, le dijo. Jenny, ¿tú me quieres? Oh, sí, papá. Tú sabes que te quiero mucho. Entonces, regálame tu perla. Oh, papá, no me esperas. Dijo Jenny. Pero te doy a Rosita, mi muñeca favorita. ¿La recuerdas? Tú me la regalaste el año pasado. Y ten su aguar también. ¿Está bien, papá? No, no, hijita. Está bien. No importa. Y le dio un beso en la mejilla. Buenas noches, pequeña. Una semana después, nuevamente su papá le preguntó al terminar el cuento diario. Jenny, ¿me quieres? Oh, sí, papá. Tú sabes que te quiero. Entonces, regálame tus perlas. Papá, no mis perlas. Pero te doy a lazo mi caballo de juguete. Lo recuerdo es un favorito. Su pelo es tan suave y tú puedes tenerlo si quieres, papá. Oh, no, hijita. Está bien. Le dijo su papá, dándole nuevamente un beso en la mejilla. Dios te bendiga. Felices sueños. Algunos días después, cuando el papá de Jenny entró a su dormitorio para leerle un cuento, Jenny estaba sentada en su cama y le temblaban los labios. Toma, papá. Dijo y estiró su mano. La abrió y en su interior estaba su tan querido collar, el cual entregó a su padre. No, papá. Ya no lo quiero. Ya no lo quiero renunciar. Es tuyo. Mira, hija. Esto es para ti. Son unas perlas genuinas. Estas sí son de verdad. Yo siempre quise regalártelas. Pero tú nunca renunciabas a esta baratija de plástico. Qué bueno que lo haces hoy. Con una mano, él tomó las perlas de plástico. Y con la otra, extrajo de su bolsillo una cajita de terciopelo azul. Dentro de la cajita, había unas hermosas perlas genuinas. Él las había tenido todo este tiempo, esperando que Jenny renunciara a la baratija para poder darle la pieza de valor. Y así es también nuestro padre celestial. Él está esperando que renunciemos a las cosas sin valor en nuestras vidas para darnos algo maravilloso. Oye, mi amor, ¿sabes? Estoy pensando ir contigo a la iglesia. Ay, mi amor, me da mucho gusto que hayas tomado esa decisión tan importante. Renunciaré a todas mis tradiciones, a todas las cosas sin importancia. Bueno, pues mañana nos vamos a la iglesia. La niña me dio una lección muy bonita. Dios también quiere que renuncie a todas las cosas sin importancia. Sabes, es muy hermosa. Se está construyendo otra más grande para que muchas personas vayan a escuchar la palabra de Dios. ¡Suscríbete al canal!